Yo Freddy, Karol y Yixi, los amores del popular yo me guía Almeido Benítez, nuestro concejal amigo, cierto franquicochero Tengo una tristeza muy dentro de mi alma, porque tarde o temprano se nos acaba la vida Tengo una tristeza muy dentro de mi alma, porque tarde o temprano se nos acaba la vida Tanto que uno lucha para sostenerla, y de un momento a otro se acaba de repente Tanto que uno lucha para sostenerla, y de un momento a otro se acaba de repente La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla ¿Qué tal que en el otro mundo no se puede hacer para nada? Y así gozan José, Uriel Sierra, y Jeyder Mesas Pacheco Y en Barranquilla, Edwin Escobar, y en mi guarín basucre, Mayron Valencia Mi hermanito San Carlos, Dios te guarde Papa, Dios te guarde Música Cózalo, Jader Hernández Música Son cosas muy duras que vive el ser humano, un padre cuando pierde un miembro de la familia Música Néstor Hernández, y Esteban Sandoval, con cariño Son cosas muy duras que vive el ser humano, un padre cuando pierde un miembro de la familia Está viendo que a su lado ya no se encontrará, si del polvo naciste polvo te volverás Música Un consejo siempre, todo aquel que es parrandero, mientras pueda tomar, que se tome su trago Porque el día que uno muera, no sabe pa' dónde va, hay muchos que están muertos y aún no han regresado Música La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla Música La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla Que tal que en el otro mundo, no se puede hacer parranda Música Que tal que en el otro mundo, no se puede hacer parranda Música Y los parranderos son, Tony Sotelo, el quique de la radio, César Conchero Música 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 Música